día 203 ninguna temeridad no hacen estas enseñanzas a los hombres temerarios e inescrupulosos la respuesta es no a veces tienen los cristianos la tentación de argumentar como sigue he sido salvo por gracia de dios he sido justificado por la fe y no hay ningún poder en el mundo que pueda arrebatarme de la mano de jesús y de la mano del padre así que porque debería hacer buenas obras que pueden agregar a mi salvación sin buenas obras de cualquier manera seré salvo las buenas obras no son necesarias incluso algunos teólogos reformados han argumentado de este modo sostienen que es una herejía decir que uno no es simplemente salvo por la fe sino salvo por fe produciendo buenas obras dicen que esto no es más que la antigua herejía católica romana de justicia basada en las obras como un nuevo disfraz aseveran que esto es en contra del espíritu de la reforma la cual siempre proclamó que la justificación es por la sola fe y que las obras no tienen ningún lugar en esto qué bueno que el catecismo no esté perturbado por este tipo de razonamiento falaz tan fuertemente como enfatiza que las buenas obras como tales no contribuyen nada en nuestra salvación así de fuerte subraya que las buenas obras son un resultado natural de la fe y que sin ellas esta fe no es verdadera fe cristiana en lo absoluto de seguro estamos justificados por la sola fe pero esta debe ser una verdadera fe cristiana y esta es una fe que obra por el amor así también la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo te mostraré mi fe por mis obras no ves que la fe actuó juntamente con las obras de abraham y que la fe se perfeccionó por las obras santiago 2 17 18 y 22 sostendría a alguien que podemos ser justificados por una fe muerta cuando jesús estaba en jerusalén en la fiesta de la pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre juan 2 23 al 25 puede alguien ser salvo por este tipo de fe que no se puede hacer que nadie le diese